Soy una voz más que acreditada y demasiado verificada y me gustaría hablar de la estafa del agente de Ugalde, del jugador costarriquense que ahora mismo está jugando en la segunda división de Bélgica. El agente de Ugalde dijo que habían tenido conversaciones con el FC Barcelona. Lo digo yo, David Valdearenas, que tengo el único programa del Barça en español para toda Latinoamérica. Para todos los culés de habla hispana, jamás el FC Barcelona ha escuchado el nombre de Ugalde. Me parece que el agente lo que está haciendo es dejar en mal lugar al jugador y a todo el país de Costa Rica. El único jugador que ha triunfado de Costa Rica y con todos mis respetos para los ticos, que los quiero mucho y tengo muchos amigos allí en ese gran país, es Keylor Navas. Y Keylor Navas ha ganado más de la mitad de los títulos con el Real Madrid con ayudas arbitrales, con ayudas de la UEFA, de la UEFA-Drid, con ayudas de Florentino Pérez. Porque la UEFA y el Real Madrid son como padre e hijo, son familia. Entonces, simplemente decirles que no se dejen engañar, que muchas veces los agentes intentan poner a sus jugadores por las nubes. Pero no hay que mentir de esa manera tan desproporcionada, porque aquí nadie gana. Ni gana la gente, ni gana el jugador, ni gana el país. Y la verdad sale a la luz. Un saludo y pura vidita.